La Lucha Estelar 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 pero está diciendo la presentación del heredero de la Divinacía Linares el espíritu de la Divinacía Linares el único de un rayo de Jalisco el buen Rayman y en los comienzos ahora se viene lo mejor de lo mejor de lo mejor de nuestra querida Arena KDL se presenta el poderosísimo Rayman aquí en su casa donde él y solamente él es leyenda Jonathan vaya forma de coronar esta tercera ya de entrada les veo las lindas así es es leyenda este es Rayman este es el doble campeón aquí la gente da una KDL Lindi yéndose y poniendo el nombre gracias a Dios cuidado porque viene el otro mano y cuidado porque Rayman hoy esperaba una persona importante de la misma jefa ya se están poniendo cuidado porque Rayman se quedó aquí se la está manoseando cuidado porque esto se está poniendo sé que hoy esperaba una persona importante amas y caballeros claro pero como vivimos completamente fuera de la empresa hoy no se puede presentar el luchador estelar pero hoy conseguimos luchadores también en el país internacional y donde quiere que esté ese picho penejo de Carta Brava aquí no miro porque me tiene miedo el hijo de su puta madre aquí cuando vamos a librar es cabrón y Carta Brava no se te olvide que tienes una cuenta pendiente cabrón con Rayman cabrón así que cuando quieras y cuando no te de miedo cabrón y que no te de permiso tu pinche gente de triple A y tu pinche gente de de Naucalpa cabrón aquí te espero perro para enfrentarte un pinche mano a mano cabellero de cabellera puto porque aquí aquí luchadores se nacen cabrones no se hace la verga puto ahí están las palabras de Albemio Raimann su subvenido se presenta una rumba internacional con escuela en México escuela en Estados Unidos pero Raimann está lanzándole una dura amenaza una dura acertez un fuerte ruedo ¡Buenos! esta noche como bien la presentaba el club radiadores del Gaia internacional para hacer frente a este compromiso si vienen estos playantes ahora sí tiene tiene valioso cuidado porque aquí se está presentando el A.I.M.A. de Albemio Raimann esto es este patrón valioso lo que también se presenta el A.I.M.A. que es el A.I.M.A. su vida el A.I.M.A. de Albemio Raimann si no entiendo la tensión ¡Buenos! 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 para los de tres caídas sin ningún tiempo, por el bando rubro, el nuevo sex symbol de la arena EDM, para hoy, Devon! Segundo ángulo es noche, el luchador y Kao Pome, Villa Villa! Fernando y Sabencia, Galinas y Linares, se presenta, Rayman! Perciba Contraria, Valioso Segundo, Valeroso Junior, y el Vaya Revolgens, presentando la fiofa, Yerre. Ya se adelantaron esos ladrones, el Rayman, para hoy, de oro, arriba el bailando, y así, haciendo su presentación, el Valioso Segundo, y también del otro lado, y así, viendo allá, Brian Villa, el buen Valioso Junior, y ya está aprovechando, el buen Brian Villa, para darle, su bienvenida, nuevamente, a este Valioso Junior. Este Javier, ya está ganado, y ya está ganado, porque arriba el bailando, ya sube, el buen Gallo, y también en todas las condensaciones, porque está siendo atacado por los dos ladadores, como es Rayman, Yerre. Y el buen Farabón de Oro, a este Costaña de los Silmas, y la gente, la gente nada contenta, porque también, la mayor parte, escucha que también le van al Gallo, pero esta noche va a demostrar lo que está hecho estos declaradores como se llama la romería y el buen faraón de oro y ahora si la presentación de este valioso, valioso a quien se presenta viene para enfrentarse el árabe por ahí ya comprometiéndose y recibiendo esta patisa por parte del faraón de bajo del cuadrilátero Gallo por ahí solicitando el apoyo del público y pidiendo justicia que solamente sea uno la jefa solamente le adorno cual fuera un florero así es, ahí vemos a la jefa que se está haciendo todo el encargo es el buen árabe pero también la jefa tiene que aprovechar porque aquí estos declaradores están aprovechando el 3 contra 1 y ahí Rayman ya metió en este valioso junio y también la patada que propina este vaya milla ya la vemos aquí a Rayman que está bien Rayman apadrinando también el día de mañana y ahora cuidado porque ya tiene ahí en el esquinero al buen Rayman el duelo clásico que ya conocemos aquí a NKDN Rayman en contra del gaño y así por teniéndole varias bofetadas, varios golpes que aquí le está teniendo el buen gallo que lo lleva de esquina en esquina esas patadas para derrumbar al buen gallo con parte del maracón de oro y otra patada más que aquí le está proporcionando y el buen Rayman que no deje de aprovechar la oportunidad de nuestro así es, dándoles con todo, mi buen Yona quiero aprovechar la ocasión para mandar unos saludos a seguidores de CL11 a mi buen amigo Cristian Ríos y claro que sí a Cristian Ríos Junior hasta Mazatlán, Sinaloa y a mi buen amigo Ciro de la Ciudad de México seguidores de CL11 que le está siguiendo esta transmisión así es, nos estamos viendo y así, le doy un saludo a todos ellos porque son partícipes de aquí de la arena que le viene y de CL11 y cuidado porque esto se está poniendo calentito muy buen Tony y aquí Faraón de Oro en contra de esta radio se viene ¿qué dice? ¿qué dice jefa? ¿se está rindiendo? ¡no jefa! eso gradores y cuidado porque aquí resistió perfectamente a la diosa de Junior y ya el gallo también ya reclamando porque son tres tres, cinco segundos cuidado con eso con ese es, es, es tanto como si decimos ya se está veniendo la clava pero la gente respondiendo y jugando el mundo del gallo de este estrella en este que la verdad ha hecho un buen camino cuando la recorrida ahí estaba la herida policía era en la México y en diferentes ciudades en San Papa, que están y de todas todas porque cuidado ya le quieren dar la victoria a estos hay profesores pero aquí ya, ya lo están haciendo confirmado cuidado porque esto ya lo están teniendo por eso el club del gallo con la victoria se la están llevando el rey Bajalote Oro así es llevándose esta primera caída para sus arcas y ven Jonah haciendo los méritos necesarios cuando vemos como ya Rayman por ahí retando al gallo y entra valioso segundo para hacer frente parece que Faraón de Oro es quien le va a hacer frente pero le lanzan terminan la cufaza le dan un cufazo y ahí valioso segundo en malas condiciones y ahora viene el papá de los bolitos para subir al igual y el segundo 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 porque ya le están dando el carame al patillo al buen gallo y también aquí la gema ya se está llevando unos golpes al igual que valioso valioso niño y ese es el raquetazo por parte de Brian Lina al buen valioso junior que ya lo tienen aquí sentado en el bailato de Brian Lina que le déle y vamos y le pongo esto esto se pone le pongo porque la gente está está temidísima y cuidado porque aquí ya Rayman que buena comunicación está teniendo estos estos rugazos de primera y buen ya le están lloviendo el carame para que no se le olvide de donde viene el valioso junior porque la está rompiendo en el extranjero así es vaya patrisa le están pegando y es el turno del gallo pero gallo cuenta con su público Rayman por ahí dándole la mano el árabe interviniendo nuevamente Rayman aprovechando la oportunidad y Faraón y Brian Lina estampándole tremendos los secadores a este nuestro gallo y Rayman ahí propinando esas estacas y están dando con Toño Pepito y Florio así le están dando con Toño con todo aquí en la L aquel L ellos saben quién quiénes son los que controlan la arena aquel L y aquel Rayman ya viviéndose con este valioso valioso segundo como todos como ya lo he dicho cada luchador que se presenta aquí en la L aquel L he recibido por parte del Rayman y así lo está haciendo saber porque ya se está pegando con la tapa y ahí cuidado porque ya lo siento en todas las condiciones porque ahí Rayman Pilla está haciendo está haciendo lo posible y ahora abajo le puedo de cuerdas con este este mismo valioso segundo que aquí ya está respondiendo pernicamente esa patada que aquí hace hace ver estrellitas al Rayman Pilla el gallo el gallo también no se queda atrás y cuidado porque ya lo están dando esa patada que la nena y ahora que es así la patada por parte del valioso segundo ahora sí mi buen Tony esto ya va más que lindo porque ya está respondiendo estos técnicos y cuidado porque así la jefa está diciendo si se rinde Brian Pilla no se rinde cuidado porque aquí ya se está poniendo de pie ahí en la espalda del buen el buen Brian Pilla dice para darle esa patada el buen Rayman sentarlo y ya se está riniendo el Brian Pilla este valioso con esas patadas y va nuevamente el valioso segundo y ahora sí hermanos con el señor se encuentra el buen Rayman cuenta la gala de cuenta le dice uno dice dos y dice tres vaya paliza nos están pegando al poderosísimo Rayman y solamente así es posible bajárnoslo porque viene esta caída llevándose la favor de los valiosos y nuestro gallo viene el faraón queriendo responder y me lo bajan de un raquetazo vaya manera de reaccionar nuestros gladiadores millonas que ya no veíamos en malas condiciones no se les da por dónde y rojona y el gocho así es aprovechando las oportunidades y se les presenta nuestros técnicos muy inteligentes para llevarse la contienda pero muy muy bajada su parte la jefa y aquí ya no está revisando y aquí no está revisando el buen gallo y el valioso junio y cuidado porque ya ya baja el ganador el gallo que allá a medirse con el el bel Rayman y aquí está no se deja este Rayman no se deja de nadie y cuidado porque nada está respondiendo y ya se está repotando la carrera en la arena GDL la persecución no se hace esperar aquí en la GDL calle número 76 al igual que pueden encontrar al azalero y pueden encontrar tacos chingas hamburguesas hot sauce y que bien es un salido aquí en la arena GDL como lo estamos viendo como el gallo está teniendo así al ver Rayman en varias condiciones y al igual que este palaón de oro le proporciona este raquetazo y ahora sí ya les desearon ver su suerte a estos mundos momentáneos así es vemos como se arma la campana entre Gallo y Rayman por ahí ya empujándose mutuamente y Rayman ya lo vemos por ahí con un artefacto y Gallo pidiendo el apoyo de su gente de su gente Rayman parece que también lo están apoyando se escucha y grita a favor de ambos gladiadores y a mi Jonathan los valiosos ya por ahí supervisando las acciones y el mismo faraón ya recuperándose después de la golpiza que le paró nuestro rayo el día que perdió el día que perdió la incógnita la tapa ya que defendió por tanto tiempo y ahora aquí la cepa ya reclamando también ya de palabras aquí hablando de Juan Inlandro pero cuidado porque Rayman ya muy molesto lo vemos ahí y ahora sí la mirada las miradas que no se ve que no se ve porque estos estos dos hombres se conocen a perfección en sus cosas ya se nos han tomado las calderas y la máscara comunicación y la gente así es se escucha el grito de Rayman se escucha el grito de Gallo apoyando a los dos porque son los de casa y el Gallo ya empezando la padena haciéndole este ole al poderosísimo Rayman y nuevamente se la aplica parece que Rayman ya no está dispuesto a soportarlo y le lanza una briga en el millón así es es que lo veo con el cojón Tony y ya se pone mejor el buen Brian Villa pero no hace relevo el buen ay yo qué se relevo pero no pero también sabe actualmente ese gallo porque su gente no lo deja abajo como lo fuimos escuchando y así viene cuando puedo de cuerda para medirse en contra de ese Brian Brian Villa que está haciendo un buen pero excelente y cuidado que le proporciona a este peso completo de Brian Villa y ahora sí el buen buen gallo hace relevo con el buen valioso así es haciendo el relevo viene valioso Junior para enfrentarse parece que el propio gallo por ahí quedó bastante lastimado y es que Brian Villa es un hombre de un tonelaje impresionante donde vemos como faraón de oro para el mismo valioso segundo cuando se ve ese duelo y la gente y la gente poniéndose en el grito de faraón de oro así es la gente muy dividida ahora sí los gritos se escuchan para el otro lado el lado de los rudos del buen faraón de oro y ahora sí viene el valioso el valioso segundo y ahora sí como como también son colosales el buen valioso el niño va con el cuerdas y esas tijeras para mandar mandando al esquinero de la llana GDL cuidado porque así lo lleva a la ceja con el látero esquiva perfectamente el golpe va surco de los aires el más alto del ring de la arena que le deja de su tornillo para mandar al buen el látero al buen real y cuidado porque ya aquí el relato solamente está amagando y así con su familia que aquí este valioso viene y ahora sí el valioso en contra del buen grande así es y por supuesto que la arena GDL se funde al grito de Rayman Rayman cuando viene valioso júnior viene con esa escalera hacia el cielo llevando con el gancho al poderosísimo Rayman pero Brian Villa lo sorprende con un machetazo por detrás equivocación por parte de Rayman Millona que está pasando valioso dándole un raticazo lo lleva por ahí el esquinero en las alturas desde la tercera jugando con el cordado y se los lleva a los dos con estos enganches con esos enganches como tú lo estás diciendo el buen Tony y ahora que es valioso con esas patadas para sacar a Brian Villa cuidado porque se está midiendo con el buen primal y cuidado porque así está sorprendiendo y también hace lo mismo para mandar al cuadrilátero al Rayman y mide mide las acciones y así está saliendo el buen buen valioso y también cuidado lo más alto del cuadrilátero el buen valioso segundo está preparando porque está amenazando con volar y así con ese mortal y ese braz perfectamente y ahora se queda el buen gallo con esa plancha en contra del faraón de oro que estima perfectamente esa especie de patada en pilomena cuidado porque está respondiendo perfectamente el gallo para así me dice para el campeón le parece que la NGL que dice dice uno dice dos y dice tres así es el gallo llevando la rendición a este paraón de oro después de ese tremendo sacón que le pegó llevándose los valiosos y el gallo la lucha para sus armas muy buen llona amigos de CL Conce vaya batalla de milímetros de esta noche en este para todo luchístico por parte de NGL recordar mayor afición en la Roberto Paz las funciones que la hayan así es también esperen la transmisión porque esto es lucha libre ser conce que la ya fue el miembro a la chingada de loquera arriba los unidades cabrones y abogos abuelo agradecemos a mis compañeros a todos a cada uno de ustedes por haber asistido bien salido y reclamados matron de lucha libre el día de mañana en la arena Roberto Paz en punto de las 8 de la noche nueva creación de lucha libre trae un gran cartel lucha por el campeonato exótico Mamba Paimon y tu familia estarán participando en la arena Roberto Paz NKLL los invitados pa resumes morire www.mamb Governor Paz sa negociar paying pay la la 點 val be que pas que son los m método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre seleconce pero a ver mijos espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de vídeos totalmente exclusivos acceso anticipados a vídeos nuevos remisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrá disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes que es parte del canal de este lejón me agarraron vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo tonina jackson pídanla la super tonina más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena que le disfruta la ángel oscuro para invitarnos a donde más al mismísimo asadero pueden probar este mismo platillo que se llama el ángel oscuro los invita a su amigo del oscuro al asadero mi gente hermosa de aquí de la arena gdl los invitamos al asadero aprobó esta delicia bien nada más denominado el misa para que las personas que le guste todo lo bueno bueno el buen paladar hablando bien los invitamos aquí en costado de su arena gdl vengan a probarlo habla el caníbal júnior directamente de la cafetería más famosa de méxico como dice el dicho para invitarlos a donde hermanito aquí vengan hacia la asadero hermano sebastián allende número 71 afuera de la arena gdl ahí está para que vengan y disfruten de unos ricos tacos unas ricas hamburguesas los invitan el actor caníbal júnior directamente de como dice el dicho hula la